Hey whatsapp gente, el día de hoy les voy a traer o más bien les voy a enseñar 4 mazos con los que pueden subir de arena bastante rápido y ojo al dato primero, son mazos que no necesitan evoluciones, obviamente uno que otro va a tener una evolución pero traté de sintetizar lo más que se pueda los mazos y he estado investigando y más bien recabando que es lo que se estaba jugando en estos primeros días de temporada y obviamente pues ya me di la tarea y les traigo 4 mazos con los cuales ustedes pueden subir de liga lo más rápido posible si necesitan de llevar evoluciones o por el estilo evoluciones que no tengas porque ya sabes que hoy en día una evolución es de pago, así que pues nada aquí tu amigo Valenciaga te trajo la solución y te va a enseñar 4 mazos para que puedas subir de arena el primero es este de montapuercos que literalmente es uno de los mejores mazos que he estado testeando de hecho lo he jugado a un gran desafío y me ha estado funcionando muy 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 bien el segundo pues es un masito de miner, para aquí los que les gustan los masitos así más rápidos de miner control les gusta jugar este tipo de mazos, este mazo está perfecto el tercer mazo este forzosamente lleva una evolución o sea hoy en día el mortero casi la mayoría lo tiene quiero suponerme o sea ya es una evolución que ya tiene rato que salió y así que pues no creo que sea un inconveniente tenerlo evolucionado este mazo se vio mucho en el tema de las finales del mundo del año pasado o sea literalmente se vio bastante ok este mazo es uno de los favoritos de Adriel si mal no recuerdo que fue finalista del mundial de ese Clash Royale perdón el año pasado ok y por último y no menos importante un masito de rompemuros con gran miner ok y arqueras ok creo que no hay ningún inconveniente para poder decir que no tienen por lo menos una de esas dos evoluciones así que pues vamos a ver que prosigue ok pero para meterle más emoción vamos a jugar con la duquesa al 10 wey ok estamos apenas en liga 4 así que pues las torres o sea ya están aquí al 3 de las cartas pero el nivel de torres de la princesa está al 10 que en este caso sería de la duquesa ok así que vamos a empezar amigo Diango buena suerte compadre y vamos a ver que es lo que tira wey nos tira bomber así que pues vamos a tirar primero eh reina wey me preocupa que traiga rayo o bueno empezamos ya con el eh troleo por parte del supercell wey pero pues no nos vamos a quejar wey aquí vamos a resolver wey como ya saben wey sabes ok así que pues nada vamos con el primer montapuercos wey se gasta su pescador y pues eso nos conviene porque no se puede activar torre wey ok perfecto eh quiero ver como mata eh sin tirarle nada el caza al cazador perdón una duquesa al 10 ok se lo funde eh como los estaba yo comentando en el video en el shorts que subió o sea necesitan nerfearla wey o sea no es posible wey que se cargue a un cazador al 13 estando la torre al 10 wey o sea es algo subnormal sabes hasta cierto punto lo entendería yo wey pero perfecto bueno como les decía yo hasta cierto punto lo entiendes wey pero pues o sea pues no es muy así que diga suta recomendable wey bueno aquí nos vamos a comer 3 golpes y todo por no querer defender bien wey con un pescador vamos a hacer esto wey vea pro tip eh cuando el pescador está en torre wey ah que traes traes tornado wey o sea traes tornado bueno perfecto bien esto lo remontamos wey no hay bronca esto lo puedo remontar wey ok vamos a separar eh duendecitos wey y vamos con el monta wey shit bueno ok mira vamos a tirar reina wey ese montapuercos no llega bueno si pega wey perfecto bien a ver que hace wey ok perfecto defendimos eh defendimos 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 bien vamos a ciclar eh terremoto wey para ir eh tiramos este acá y tiramos estos acá ¿por qué? porque nos va a hacer predic con el pescador lo sabía wey bueno la maldita valquiria wey va a pegar ok este va acá perfecto wey no por favor 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 no pegues mucho wey no pegues mucho te lo pido bien ok ah que ya está terremoto wey y yo aquí sufriendo wey no puede ser tío bueno allí lleva la partida wey oh joder la pudimos haber perdido por una estupidez mía wey pero pues no no es el caso ok primera partida bien jugado ok o sea vieron como la duquesa aunque está al 10 wey revienta vamos con el siguiente mazo wey el siguiente pues ya saben es un miner o sea no tiene mucha complejidad jugarlo o sea es un poquito más defensivo este tipo de mazos pero pero se los recomiendo bastante si apenas vas empezando y aquí se va a notar como va a reventar a mi miner literalmente o sea pega solamente dos pues tiramos veneno wey bueno que el principito lo trae al 12 wey o sea que mi veneno se lo funde sabes no entendí mucho que quiere hacer con esa habilidad wey así que pues ay cabrón no me lo puse wey bueno toca palmar wey toca palmar es lo que les digo o sea lo que me choca wey de de este tipo de de mecánicas que tiene el juego wey o sea me va a tirar no o sea este tipo de mecánicas que tiene el juego o sea no puedes jugar una topa de torre hasta que te la te la te la equipe sabes o sea es muy molesto aquí ya perdimos torre wey bueno no todavía no perfecto ok estamos bien estamos bien dentro de lo que cabe estamos bien wey sabemos que no debemos de gastar el veneno porque trae cementerio es un mazo que se está viendo o se vio mucho en la temporada que apenas acabó o sea este mazo wey trae lanzarroca si mal no me equivoco wey y pues hay que jugarlo con cabeza ok wey no mames wey como se lo funde wey como se lo funde bueno no le voy a tirar veneno wey tengo paquete por eso o sea puedo defender bastante y si así que pues por eso no me preocupo sabes vamos a hacer esto mira perfecto este acá perfecto así en la que recarga wey y creo que aquí ya nos fuimos bueno no creo ok bien dentro de lo que cabe bien ok ok pero no 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 le veo a esta partida que pasemos ok mira aquí me regala un veneno bastante rico wey esto aquí perfecto pero me va a tirar flechas wey me va a tirar flechas 100% y esto lo vamos a perder no descarga wey ay tío bueno palamos la segunda partida pero pero vamos a darle otra oportunidad wey porque este más está roto wey o sea que lo juegue yo porque soy un poquito manco wey pues no interfiere en que es un buen más sabes pero vamos a darle otra oportunidad wey vamos a probarlo pero con la duquesa wey es que no me acuerdo wey que tengo que bueno vamos a pasar al siguiente más ok le vamos a dar otra oportunidad en la siguiente ok vamos con este más y es lo que les digo o sea la duquesa está muy fuerte wey o sea vieron se fundió a mi minero wey o sea solamente pega dos wey está muy rota wey así que pues nada vamos con la siguiente partida raidi buena suerte crack le voy a tirar torre tesla no tiene bowling esto es cementerio 100% ahí no entendí muy bien que quería hacer pero pues bueno es que aquí perfecto bien tenemos ya otro mortero pero no lo voy a gastar ¿saben por qué? porque siento que tiene ya el bowling y siento que me va a hacer bowling acá o predict de cañón o de algo perfecto lo sabía yo no gastamos nada vamos a gastar esbirritos que le molestan bastante ¿sabes? perfecto siempre el miner a la esquina cuando tengan este tipo de masas siempre el miner va a la esquina ¿ok? no no lo voy a tirar porque no es cementerio esto es este esto es gigante eléctrico 100% me va a tirar barril aquí en 3 2 1 lo sabía perfecto le voy a tirar porque si no va a pegar 2 no me apetece además de que la torre la tenemos al bueno aquí me regalas un veneno no hay problema les decía no me apetecía recibir daño porque la tenemos al 10 o sea no nos conviene en este momento recibir tanto daño aquí vamos a baitearle el rayo porque sé que trae rayo y lo que vamos a hacer es hacer esto ver lo sabía yo ok este va aquí bien defendemos con esto me va a tirar arqueras así que le vamos a proceder a tirar un veneno que no le di a la torre no le di a la torre eso me puede mermar en la en la partida pero bueno vamos a atacar tenemos que cambiar de línea güey porque si no ok separamos esto bien lo que pasa no lo que pasa Ok, viene Presionamos, presionamos No hay que dejar de presionar wey, no hay que dejar de presionar sabes La tenemos wey Tenemos la partida wey Tranquilos, esperen Esto ya está wey Esto ya está Tronco por favor, por favor, por favor Bien, GG Buena partida wey Buena partida No me lo creo wey, que la hayamos ganado wey No me la creo wey, no me la creo, no me la creo GG buena partida Uff Que tensión wey, que tensión Ok, vamos con el último mazo wey Bueno, y vamos a darle, como lo dije Otra oportunidad al montaterremoto wey Que también está fuerte, o sea Montaterremoto al minor Al segundo mazo wey Que nos tocó un mal match y aparte teníamos otra vez Paro la partida Y vamos a la siguiente Ok, después de ese Failed, que ya saben O sea, nos tenemos que cambiar siempre la duquesa Vamos ahora sí con la última partida Y vamos a ver Qué es lo que sale wey Amigos de Viper De Viper Creo que se llama así Buena suerte, crack Separamos arqueritas wey Para empezar a tener la evolución O sea, como les dije Los mazos que les traigo wey O sea, son muy Pero muy, muy, muy prácticos O sea, no necesitas de Pues sí, de Tener todas las cartas Evo wey Porque literalmente O sea Por ejemplo Las arqueras ya tienen más de Seis meses que salieron wey Así que No creo que tengas Ninguna complicación A la hora de Querer jugar este tipo de mazos wey No pegas, ¿verdad? No, no pega Ok Y pues Es algo Útil Si es que no tienes Las evoluciones recientes Como es la del Tesla La de El ariete En esta ocasión O sea Todos esos tipos de mazos Que sí necesitas Sí o sí Tener las evoluciones Para poder jugar Esos mazos Pues con estos mazos no O sea Puedes adaptarlos A tus necesidades Como por ejemplo Aquí este tipo de mazos No necesitan De todas las evoluciones Y Concaven O tienen una conexión Con Diferentes cartas O sea Hacen sinergia wey Y pues nada Espero y les guste Y vamos con la partida wey Vamos a ver Que es lo que tiene wey Ok De gusto Perfecto Bien Ok Pega una porquería De esos O sea Ese no pega Ni uno de esos Pega Ok Estamos dentro De la partida O sea No nos lleva Mucho daño Pero no hay que confiar Se saben que aquí En Clash Royale El que se confía Pierde Y nosotros No nos podemos confiar Ok Así que pues nada Vamos a separar Arqueras wey Que nos va a tirar La lanzafuegos Evo 100% Y va a ser en este lado Así que le vamos a hacer Predic No le vamos a tirar No le puedo tirar veneno ¿Sabes por qué no le puedo tirar veneno? Porque si le tiro veneno wey Solito me vendo wey Vamos a hacer esto Perfecto Esto acá Y este acá Bien 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 Y este acá Bien Bien Ok Vamos a tirar Joder ¿Cómo que no le doy cola El veneno wey? O sea me choca wey Que tiro veneno Y no le puedo dar A la fucking torre wey Pega uno wey Vámonos con el último ataque wey eh Tenemos que empezar a atacar wey Porque si no esto se nos va a venir muy heavy Ok Ok Poco a poco nos está raspando eh Y eso es malo wey Porque no llegamos a torre Y no conseguimos llegar wey Vamos a hacer este aquí Perfecto Por si nos quisiera hacer este aquí 100% a la lanzo fuego wey No pega bien No tío Eso ya está Ok Pues hasta aquí el video chicos O sea Por mi parte wey Están Rotos los manos O sea Si quieres probar Uno de estos manos Te los recomiendo bastante O sea El macho que me salió ahorita wey Y las fallas wey O sea Si tú juegas bien Estos masos no te van a pasar Estas cosas sabes Pero pues bueno Espero les haya gustado el video Y no se los olviden suscribir Gracias a todos los que ya somos 400 Casi 420 Suscriptores en el canal En verdad Gracias a todos los que ya nos siguen Y Y no se los olvide De dejar su like O un comentario De que tipos de videos Quisieran ver Posteriormente Ok Así que pues nada Muchas gracias Y espero les haya gustado Chao Chau 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 Chau